Lo recibimos con un fuerte aplauso a Diego Lezard. A Diego. ¿Cómo andas? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bienvenido. Se nota que estamos en modo viernes, claramente. Sí, total, totalmente. Tenemos espacio musical, un poquito de todo. Totalmente. ¿Qué nos vas a cantar? Estamos luchando para cantar algún día, por ahí, para la primavera. Y de poquito, vos andás de poquito. Despacito, despacito. Sí, 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 muy bien. Muy bien, siempre contento de estar acá. Bueno, vamos a cantar un... Voy a hacer un tema mío, de mi autoría. Ah, qué bueno. Que se llama Destino Felicidad. ¿Vos escribís? Sí, yo soy compositor. ¿Lo componés vos? Sí, sí, esta canción le puse de título Destino Felicidad, que es lo que todos buscamos en la vida, ¿no? La felicidad. Y también tiene mucho que ver con los seres queridos que ya no están y que en algún momento seguramente nos vamos a reencontrar. ¡Uy, qué lindo! ¡Qué lindo mensaje! Muy lindo. Así que bueno, espero que les guste. Bueno, ¿estás preparado? Estoy preparado. Después te cuento dónde estoy. Dale, obvio. Dale play. Quiero encontrar un camino a seguir, recordar los momentos que me hicieron feliz. Y descubrir, al intentarlo la luz, no es tan difícil llegar, sentirse en paz de verdad. Voy a luchar con todas mis fuerzas y toda mi esperanza para lograr la meta. Y poder comprender, habiéndolo intentado, nunca fracasaré. Y despertar cada mañana y volver de nuevo a empezar, si en el camino de la vida las cosas me salen mal. Y continuar con ilusiones y una buena vida a llevar, sabiendo que al final del camino nos vamos a reencontrar. Voy a seguir forjando mi destino, tal vez ya esté trazado, yo pienso descubrirlo. Si alguna vez las cosas no me salen, no perderé las fuerzas y seguiré adelante. Cuando tenga que partir, ya como fue mi vida, me sienta feliz. Y despertar cada mañana y volver de nuevo a empezar, si en el camino de la vida las cosas me salen mal. Y continuar con ilusiones y un futuro poder forjar. Disfrutar del camino y jamás dejar de soñar, sabiendo que al final del camino nos vamos a reencontrar. ¡Bien, buen día! ¡Bravo! ¡Muy buenas! ¡Qué calentador! ¡Me encanta! Muy linda, siempre linda. Contanos, ¿dónde vas a estar? Esta noche estamos en Martínez, en la cantina de mi tío. Siempre digo que no es mi tío realmente, pero bueno, la cantina de mi tío hay en Martínez, en la parrilla. Mañana estamos en Hanco Bar, en el restaurante que queda ahí en Pacheco. Y bueno, después descansamos porque hay elecciones. Así que un gran fin de semana. Así que le manda saludos mucho al señor Guillermo Miguel del Corralón, que estuvimos cantando anoche. Le mando un abrazo grande. Tenemos que ir, ¿eh? Tienen que venir, tienen que ir. Vamos todos y nos cantamos. Y ahí estaremos cantando. Muy bien. Un abrazo grande. Nos vamos rápidamente.